Se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez. Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega. Muebles Edu Tapicería. Clínica Dental San Francisco. Intercom. Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Un placer siempre saludarles, agradecerles por acompañarnos todas las noches de lunes a viernes acá en este horario. El día de hoy estamos con un invitado de lujo. Para quienes vienen siguiendo la página, me imagino que ya tienen conocimiento. Para quienes se unen en este momento, pues ya mismo les diremos quién nos acompaña en nuestro escenario. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Estimado Ramiro, buenas noches. ¿Qué tal Leonardo? Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia que fielmente nos acompaña día a día a través de este canal virtual, La Voz del Sur y el segmento del programa escenario. Así que hoy estamos muy contentos porque hoy es una noche de música y vamos a dar la bienvenida a un querido artista muy, muy conocido a nivel de nuestra localidad, a nivel del país y por supuesto a nivel del mundo porque él en sus recorridos pues ha visitado diferentes países y ha puesto justamente el tricolor, la bandera tricolor en esos lugares donde él ha podido visitar. Así que estamos hablando de nada más y nada menos que Víctor Samaniego Ordóñez. Quizá muchos no lo conocen con este nombre, pero si digo Víctor Sao, seguro que muchos están sonriendo y están aplaudiendo ahora mismo. Así que Víctor Sao, bienvenido aquí a escenario. Muchas gracias, mi estimado Ramiro, Leonardo y a todos quienes hacen este prestigioso programa. Muy contento de estar acá en La Voz del Sur, contento de poder saludar con toda la gente del austroecuatoriano, de todo el país, pero de manera especial de la provincia de Loja, esa provincia maravillosa a la que amo tanto y la verdad tengo recuerdos maravillosos. Qué gusto el estar con ustedes. Así es, Víctor. Nosotros también tenemos muchos recuerdos importantes de tus visitas, de manera especial acá a la provincia de Loja y a esta tierra de donde nace esta señal como es Catamayo, esta tierra caliente que te abre también las puertas porque mucha gente que te está esperando para ver esta entrevista. Así que, bienvenido seas y bueno, queremos que nos cuentes un poquito de tu vida, ¿no? De quién es Víctor Sao, dónde naciste. Sabemos que vives en Cuenca, pero tú tienes raíces de otro lugar. Así que cuéntanos un poquito de tu infancia, de tu familia, de cómo ha sido este proceso de crecimiento también, tus sueños que has tenido desde pequeño. Gracias, Ramiro. Mira, nacido en la provincia de Loro, en un cantón muy cerquita a la ciudad de Machala, el guavo. ¿Por qué el guavo? Por la tierra de las guavas. Mucha guava en esa zona de nuestra querida patria. Y pues bueno, después de haber culminado mi secundaria en la ciudad de Machala, me desplacé a la ciudad de Cuenca por mis estudios superiores y te comento que me enamoré de Cuenca, una ciudad muy linda, y me erradiqué, me quedé acá en Cuenca. El tema musical, desde muy niño, la verdad, desde la escuela, donde me gustaba ya ser partícipe de cualquier evento que se daba en la escuela. Sí, como Día de las Madres, especialmente si tocaba dar una serenata a las mamás, pues yo era la persona indicada para estar al frente homenajeando a las mamitas. Y comencé a sentir este gusto por la música, era una persona muy apasionada. Estaba, creo que hasta estudiando, haciendo mis deberes con música. O sea, realmente la música comenzó a constituirse en algo muy, muy importante. Y los sueños de querer en algún momento dedicarme a esta carrera de forma profesional tardó mucho porque, bueno, hubieron una serie de situaciones que, como todo en la vida, siempre hay sus altos y bajos, ¿no? Que de pronto no se pudo concretar hasta que ya realmente estamos hablando por el año 97, donde tuve la oportunidad de hacer una presentación en la ciudad de Macas. Esto fue justamente en un evento que me invitaron porque estaban, eran las fiestas de Macas y estaban haciendo una exposición y todas esas cosas. Pero yo iba a interpretar música, obviamente que lo hacía música romántica, boleros, como los boleros de Luis Miguel, ¿te acuerdas? Ya, por supuesto. Temas como, no sé tú, temas como La Barca, que estaban de moda. Entonces, fui a participar. Es decir, con ese tipo de música, Víctor, con ese tipo de música, tú empezaste a ir creciendo poco a poco. Y dime, ¿y este talento tú crees que lo heredaste? Tal vez alguien de tu familia, vistes, sentiste, escuchaste a tu familia, tal vez. ¿O cómo crees que se impregnó en ti este talento? Mira, la verdad, yo pienso que sí, es una herencia. Realmente mi abuelo paterno gustaba mucho de la música y él era de las personas que siempre estaban en las festividades con su guitarra y haciendo música y con los amigos y todo eso. Mi papá también le ha gustado mucho la música. Él también participaba en festivales y eso. Entonces, sí, te cuento que también yo participé en muchos festivales de la canción, de la música nacional. A mí me gusta igual el pasillo. Te cuento que sí, bueno, cuando estaba en el colegio y cuando ya estaba también en la universidad. O sea, inclusive aquí en la ciudad de Cuenca, un importante medio, bueno, Radio Tarki, te comento, que hacía con el señor Lucho Correa, un personaje muy conocido, pues que en paz descanse ya no está con nosotros. Él hacía un festival a nivel nacional donde invitaba a algunos participantes de diferentes partes. Entonces participé en ese festival. Fui ganador de ese festival, de ese festival, la Chola Cuencana de Oro. Así es que fue una emoción porque obviamente, imagínate. Entonces, bueno, se dieron muchas cosas bonitas y volviendo al tema de la presentación en Macas, porque quería cerrar el por qué me vinculé a la bachata, porque ahí aparece un personaje que que radicaba en los Estados Unidos y él era productor. O sea, él trabajaba para Kenny Records allá en los Estados Unidos y le pareció muy interesante. O sea, dice, oye, me encantó la presentación, me encantó tu actuación, la voz y me gustaría, sabes que me gustaría trabajar en una producción contigo. Y yo digo, wow, genial, no? Encantado, porque yo siempre estaba buscando que por ahí de pronto alguien se interese y tal vez quiera producir, porque no era tan tan fácil el que de pronto tú puedas. Como bueno, ahora ya la tecnología y todo eso te permite que tú puedas de pronto hasta montar tu estudio y puedas producir, no? Pero en aquel entonces todavía era muy complicado. Así es que nos, bueno, me citó. Él justamente estaba en la ciudad de Cuenca y nos reunimos y pues llegamos a un acuerdo. Pero lo grave del asunto era de que él quería un género diferente que yo no conocía mucho del género, que era la bachata. Entonces, wow, exactamente desconocido. Así es que fue un reto el comenzar a familiarizarme con el ritmo. Él me entregó material de algunos artistas conocidos de la República Dominicana, porque obviamente la bachata nacía en República Dominicana. Así es que dice, mira, pero necesito trabajar en una producción con tu voz, pero en este género. Y es así como me vinculé con la bachata y en el 98 producimos el disco completo. Primeramente se hizo obviamente una muestra. Se grabó dos covers y pues les gustó a la empresa y dijeron, bueno, vamos a trabajar con el disco completo. Y en el 98 pues ya comenzamos ya con el disco, inclusive ya promocionarlo en algunos medios. Allá en Nueva York tuvo una gran aceptación. Y pues bueno, eso fue una situación muy linda, ¿no? Porque obviamente uno también depende de que llegue a gustar, de que las cosas sean positivas para, pues bueno, uno poder ir creciendo dentro de este arte. ¿Y cómo se llamó esa producción, Víctor? ¿Cuál es el nombre de esa producción? Recuerdos. Y te comento... ¿Y por qué este nombre? Y te comento, Ramiro, ¿por qué recuerdos? Porque realmente, bueno, la idea de los productores era en trabajar en temas del recuerdo de artistas ecuatorianos. E inclusive donde se seleccionó un tema de un gran artista y, bueno, gran amigo también, Lojano, como es Edison. Que él lanzó el tema, bueno, la canción que el título es Recuerdos, ¿no? De pronto te, valga la redundancia, te recuerda. Yo cantaba una canción a la luz de una mañana. Excitazo. Esa canción. Bueno, exacto. Entonces, fue parte del disco Recuerdos en versión bachata. Y, pues bueno, realmente a la gente gustó. Ahí estaban temas también del gran cantante también, Lojano, como es Darwin. Yo esperaré, tú cambiarás. También está en versión bachata en ese disco. Fue el primer disco. Y tuviste tú, tal vez, la oportunidad de grabar una o algunas canciones a dúo con uno de estos artistas que mencionas. Claro, claro que sí. Con Edison mismo grabamos un tema de la autoría de él. No la ames tanto que, bueno, yo le digo, Edison, cambiémosle el título porque se prestaba, porque dice, amigo mío, no la ames tanto. Y pongámosle amigo mío. Así es que en versión bachata, amigo mío. Sí, una canción que la grabamos con Edison, que inclusive también está en las redes sociales. Se hizo un videoclip con Edison. Fue algo bonito. Fue algo bonito. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos y todas quienes están compartiendo este bonito diálogo que estamos manteniendo con nuestro invitado, Víctor Sao, en la parte musical, lógicamente. Y bueno, también hemos conocido algún poquito de su vida personal en la parte, pues, de este espacio que siempre estamos también incursionando en este tema importante. Mi estimado Ramiro, seguimos compartiendo este bonito diálogo con nuestro invitado. Así es, Leonardo. Estamos encantados de conversar aquí con Víctor Sao, más que un artista, un ser humano muy carismático. Y pues, estamos muy contentos de tenerlo acá en nuestro programa. Víctor, seguramente para, como todo, ¿no? Para conocer algo, uno tiene que buscar, tiene que aprender. Seguramente, seguramente tú también te instruiste, te formaste en lo que es música, canto, quizá algún instrumento musical. Cuéntanos de esa parte, ¿cómo fue tu proceso de formación? O tal vez tuviste su mentor, ¿quién te guió? Claro, porque así por así, ¿no? Pues. Te comento, mi querido Ramiro, que, bueno, estas siempre son preguntas que se hacen, ¿no? Pero, ¿qué te diré, hermano? Definitivamente yo creo que esto es un regalo de nuestro Padre Celestial. O sea, como te digo, desde muy niño, desde la escuela, en el colegio y todo eso, la guitarra, los amigos. Y me decían, oye, ¿cantas bien? O sea, ¿no? Y siempre te echaban ahí, pues, halagos y esas cosas, pero definitivamente no he estudiado yo canto, no he estudiado canto. Lo único ha sido el de pronto escuchar la música, el desarrollar un poquito el oído. O sea, porque siempre he estado con, como te comentaba, siempre con la música. Pero de ahí, ¿no? Algo de guitarra que, pero realmente en sí, en lo que es vocalización, canto y eso no. No, eso es un regalo que nos ha dado Papá Dios. No tiene otra razón, pues, un talento nato, un talento especial que tienes una herramienta y que debes darle provecho, sácale frutos, esos frutos se han visto. Yo creo que la música te ha dado mucho, no solo dinero, sino otras satisfacciones. ¿Como qué, Víctor? Bueno, yo pienso que la mayor satisfacción, el de haber ganado amigos con ustedes, amigos realmente maravillosos, gentes de medios de comunicación, compañeros artistas, inclusive a los que yo admiraba. Como te comentaba anteriormente, yo disfrutaba mucho del pasillo. Me gustaba porque obviamente mi abuelo, él cantaba, interpretaba pasillos. Mi padre interpretaba pasillos. Y me gustaba mucho música de Julio Jaramillo, música de Claudio Vallejo, por decirte que inclusive tuve la oportunidad de hacer un feature y con él grabamos un tema de él, El Amor es de un Día, que inclusive subimos a las plataformas, está en YouTube, donde la gente lo puede revisar. Y que ha gustado mucho. Y así con algunos artistas donde realmente se ha hecho una bonita amistad. Y Patia Balseca en Quito, Gerardo Morán, con algunos artistas, Máximo Escalera, así que siempre teníamos segundo rocero mismo. Y bueno, grandes artistas, grandes figuras, donde realmente se ha logrado hacer una amistad muy, muy linda. Y eso nos ha permitido la música. La otra parte, conocer, conocer mi propio país. Que a veces, la verdad, yo digo, si no me hubiese dedicado a la música, no hubiese tenido la oportunidad de llegar a rincones de mi país, donde en verdad nunca hubiese imaginado. Y eso me ha permitido realmente disfrutar de lo maravilloso que es nuestro país, nuestro Ecuador. Y cuando a veces uno ha tenido que irse fuera del país, realmente no tiene que envidiarle. O sea, digo, wow, mi país siendo pequeño tiene esto y más. O sea, realmente es un país hermoso y eso realmente, exacto, exacto, definitivamente. Ecuador es maravilloso, lindo. Y eso me ha permitido la música. Yo creo que eso es realmente lo más grande, como dices, Ramiro, dejando a un lado la parte económica, de pronto, que obviamente es importante y que ha ayudado mucho. Pero más que eso, es el que me ha permitido hacer amigos y conocer muchos lugares. Bien, bien, Víctor. Me nace una inquietud con respecto a, retrocediendo un poco a lo que nos contabas, esa experiencia que tuviste con Kenny Records de los Estados Unidos, cuando te propusieron, hicieron esa gran propuesta de producir este nuevo género de música que para ti y para todos era desconocido, pues, acá, porque no estábamos todavía enterados de que había ese género de música. Pero a ti te hicieron la propuesta. ¿Y cuál fue tu reacción? Porque tenías que, no sé, aceptar esa propuesta, pero en ti también buscar la forma de ver cómo se hace ese tipo de música, cómo se canta. Yo te decía, esta música también trajo incluido también su propio ritmo, su propio baile. Entonces, ¿cómo fue ese momento, Víctor? ¿Cómo lo tomaste? Mira, la verdad, contento. O sea, porque, como te digo, la ilusión siempre de poder grabar un disco, sí, eso fue lo que me llevó de una a aceptar. Pero cuando me entregaron un material del cual yo podía familiarizarme, que era un referente, un cantante dominicano, Luis Segura, que es muy, muy conocido y muy querido en la República Dominicana, él todavía vive, ya está viejito, pero todavía inclusive le han hecho homenaje grandes representantes de la bachata allá en República Dominicana. Pero yo escucho las canciones y definitivamente fue un choque porque no me gustó. Y dije, no puede ser. O sea, esto es lo que tengo que hacer. O sea, imagínate que yo venía haciendo música, boleros románticos, como te digo, estaba de moda los boleros de Luis Miguel. Entonces, guau, y estaba haciendo esa música y de pronto era como un choque. Pero fue un reto y definitivamente o lo hacía o realmente os quedaba truncado el deseo de grabar, de hacer un disco, de producir. Porque se te estaban abriendo puertas en ese momento y tenías que tomarla sí o sí. Tenía que aceptarle sí o sí. O sea, entonces definitivamente acepté y comenzamos. Y lo más grave, lo más grave del asunto es de que el disco lo íbamos a producir. O sea, nos pedían una muestra, ¿sí? Una muestra. Y yo tenía que en este caso hacerle la muestra, buscar músicos, o sea, y ver, bueno, cómo producía bachata. Y desde ahí empecé, digo, y bueno, ¿y quién va a tocar bachata aquí en Ecuador? Comencé a buscar y resulta que un grupo de buenos músicos cuencanos que inclusive ellos hacían vallenato, sin fronteras. No sé si de pronto Florencio Bravo te suena. Florito, Floro es el que me ayuda. Dices, tranquilo, vamos a hacer, vamos a trabajar. Y definitivamente en la guitarra, Manuel Muñoz, quien un músico espectacular. Obviamente él ahorita radica en los Estados Unidos, pero comenzamos a trabajar. Y el primer disco, el primer tema que grabé fue el eco de Tu Adiós, que inclusive está en el primer disco, obviamente. Pero este fue un tema suelto, solo de muestra, a ver qué les parecía a los productores de Kenny Records. Entonces grabó el eco de Tu Adiós y el último beso en bachata. Se fue esa muestra, ellos lo escucharon y dijeron, sí, efectivamente nos ha gustado y vamos a trabajar. Entonces fue una producción netamente nacional. O sea, no fue hecha, porque bueno, actualmente he estado produciendo en República Dominicana ya temas que se han grabado, pero en ese tiempo era netamente producción nacional, los músicos ecuatorianos, cuencanos, y gustó. Entonces fue realmente una sorpresa en algún momento para mí, porque siempre está ese temor. Y ahora, ¿gustará, pegará? Siempre hay esas preguntas. ¿Cuál sería la aceptación? ¿Cómo sería la reacción del público? Víctor, en vista de que el tiempo es muy corto, pues acá en nuestro programa, quisiéramos ver si hay la posibilidad de que nos compartieras una canción, al menos un pedazo de alguna de las canciones. Sabemos que todas son importantes para ti y nos gustaría mucho que nos complacieras con un pedacito de alguna canción, aunque sea a capela, pues aquí estamos entre amigos, en familia, Víctor. Claro que sí, mi estimado Ramiro. De pronto, bueno, hay muchas canciones, la verdad, pero para que se recuerden, cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente, yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor. Una de las primeras canciones en Bachata, la muestra que te digo que lo pueden, igual revisar en mi canal de YouTube, Víctor Sao Oficial, ¿sí? Y ahí están todas las canciones. Canciones como que gustaron mucho también, como Me seguirás buscando. De pronto en Loja siempre les gustó esta canción que dice Cuando pienses irte, no me digas nada, que ya yo no sé, que ya yo no sé, que tú no me amas. De pronto una partecita de este tema que gustó mucho y que siempre, pues, he tenido que interpretar en diferentes lugares donde he tenido la oportunidad de presentarme. Pues sí, Víctor. Iguala, pues, aquí en Catamayo creo que muchos se recuerdan por esa, especialmente por esa canción. ¿Qué dices, Leonardo? Y creo que tienes alguna inquietud también, Leonardo. No, escuchando la segunda canción de Acapela. ¿Algún recuerdo? Sí, sí, sí. Sí, justamente de radio. En ese tiempo, pues, era una de las canciones aquí en Catamayo muy solicitadas en la provincia porque, pues, en ese entonces, igual, pues, la radio tenía cobertura a nivel provincial y se llegaba a todos lados acá en la provincia y siempre recordaba que me pedían este tema. Y al escucharlo a Víctor se me refrescó un poco la memoria como que se ha estado perdiendo aquellos primeros temas y, pues, me emocioné mucho, sinceramente. Y por eso hasta estaba recordando el pasito que hacía Víctor cuando cantaba en vivo. Y yo te digo, qué buen recuerdo, qué buen recuerdo, definitivamente. Tenía que aprenderlo, hermano. Tenía que aprenderlo. Claro, eso le iba a preguntar a Víctor, pero también, pues, aparte de la música, también tuve ese reto, ¿no?, de aprender esos nuevos pasos porque eran necesarios para que se haga el complemento a esto de la música, de la bachata. Tuve que relacionarme mucho. Bueno, aparte, obviamente, ellos me enviaron material, cómo se bailaba la bachata y todo eso, o sea, para tener una idea porque ya después comenzaron las giras y es un ritmo tropical que no te puedes quedar parado como cuando de pronto estás interpretando una balada. Como un berito. O sea, necesitabas hacer algo, ¿no?, en escenario. Entonces, realmente tuve que adentrarme mucho con el género, que hoy por hoy, obviamente, amo mucho al género de la bachata. Realmente han pasado muchos años y, mira, continuamos, continuamos trabajando, continuamos produciendo a pesar de este bajón por la pandemia que realmente nos ha afectado a todos. Pero estamos, gracias al Señor, estamos con salud y vida y siempre dispuestos a seguir trabajando, a seguir para adelante, como dicen por ahí. Entonces, realmente, estamos muy, muy, muy contentos, muy contentos de estar con vida, hermano. Víctor, sí, efectivamente, la salud es el tesoro más importante, sobre todo en estos tiempos nos hemos dado cuenta que eso es lo más importante, tener salud y el resto viene por añadidura. Precisamente, Víctor, sabemos que tú durante este tiempo, que quizás la música un poquito se ha frenado, pero tú no has parado, eres un emprendedor y nos estabas contando que has montado un negocio. Cuéntanos brevemente ya de este negocio. Bueno, te comento, Ramiro, que definitivamente no he sido una persona que me he enfocado únicamente al tema musical porque, mira, yo lo he relacionado a la música como el fútbol, o sea, es un tiempo, ¿no? Tú sabes, el futbolista igual, ¿no? Entonces, de pronto vienen nuevos géneros, vienen nuevas figuras, mira, con el tema del reggaetón y todas esas cosas, o sea, realmente fue un cambio y la bachata realmente como que un poquito se frenó y todo eso. Entonces, uno tiene que estar preparado. Así es que tengo un negocio de Courier, que es un servicio que damos a los Estados Unidos. Tú sabes que esta es una zona, especialmente la zona de Azuay, la zona de Cañar, tiene un alto índice de migración. Entonces, aprovechamos eso y montamos este negocio, ¿sí? Que ya obviamente se tiene algunos años, ya como unos 15 años. Eso nos ha permitido, a pesar que también, o sea, no es que realmente las cosas han sido color de rosas, o sea, esto nos ha permitido solventarnos, pero de ahí prácticamente tuvimos dos meses parados y los siguientes dos meses el intentar otra vez de dar servicio, especialmente por el tema de la comida, que es lo que el cliente quiere enviar a sus seres queridos. Acá la parte especialmente de esta zona, acá consumen mucho el Cuy, de pronto tú tendrás conocimiento de eso. Entonces, la gente quiere hacerle llegar su Cuy a los Estados Unidos, al familiar. Pero, ¿cómo envías, hermanos, si de pronto todavía los vuelos no estaban, digamos, habilitados? ¿Cómo tú puedes dar ese servicio? Realmente era muy complicado. Pero, bueno, hemos tenido que batallar como todo y gracias al Señor estamos, hermano, estamos activos, estamos allí. Tengo también un, bueno, una distribuidora de productos de, ya esto entra en lo que es la canasta básica, productos de primera necesidad, como es la línea de alineos, ¿sí? Entonces, de la marca Condimensa, que es la competencia de ILE, esto. Así es que estamos, estamos también con esta línea Condimensa en todo lo que es alineos, lo que es especias, todo ese tipo de cosas. También estamos distribuyendo agua. O sea, bueno, hemos tenido que diversificar por el tema, obviamente, de la situación de la pandemia y todo eso, ¿no? Bueno, ¿y quién te apoya en estos emprendimientos? Porque veo que son algunos y yo creo que va a tocar ir a pedirle trabajito a Víctor, ¿no? Bueno, te comento que ya mis hijos están apoyándome y eso también es importante. O sea, ellos, igual mi esposa, quien está y quien ha estado siempre, ¿no? Porque definitivamente yo he estado con el tema musical, siempre viajando. Entonces, pero ella ha estado al frente del negocio y eso ha permitido mantenernos. Víctor, tú seguirás siendo músico, seguirás siendo bachatero. Después que pase todo este mal tiempo, este tiempo amargo, volverás a los escenarios, estarás con tu público. ¿Cuáles son tus proyectos, Víctor? Ramiro, la verdad que la música es mi vida, definitivamente. O sea, es mi mejor terapia. Oye, de pronto verme en un escenario es lo que yo deseo. O sea, realmente es lo que yo quisiera ya. O sea, relacionarme con la gente, ese reencuentro con mi público. La bachata ha sido un género realmente, como te comentaba, que quiero mucho. No sé qué puede pasar. Yo actualmente estoy haciendo un tributo a la bachata. Netamente es una producción para YouTube que estoy realizando, que ya estará en los próximos días en las plataformas. Entonces, donde he vuelto a grabar, ya con lo nuevo, las canciones que yo he considerado éxitos de mi carrera y algunas canciones que de alguna forma han influido mucho también en mi carrera. Así es que todavía voy a seguir dándole batalla con la bachata. Pero no sé qué es lo que pueda pasar. Definitivamente no estoy dejando de lado el que de pronto pudiera incursionar en algún otro género que sea un poco tropical, que sea de pronto que tenga alguna relación... Con la bachata. Con la bachata, no sé. Pero bueno, o sea, de que yo pienso, si el Señor me da vida y salud, o sea, hasta que pueda hacerlo, seguiré cantando, seguiré produciendo, seguiré haciendo música, porque la música es algo realmente que no puedo dejar, no puedo dejar. Y porque no puede dejar Víctor Sao la música, precisamente vamos a pedirle que nos regale la última canción ya como despedida también, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente que lo está viendo están pendientes de Víctor Sao y quisieran también escuchar otra de sus canciones, Víctor. Bueno, vamos a cantar otra de las canciones. Hay una canción que gustó también mucho, que es parte de esta producción que te comento, que dice Es fácil pedir perdón cuando tú traicionas Es fácil olvidar lo que hiciste, pero no borrarlo Hay cosas que se quedan clavadas como una espina Y te hieren el alma Y te roban los sueños Y te quedas sin nada Solo con recuerdos Ahí está una parte de No te puedo perdonar también Que gustó mucho y que se viene Siendo parte de esta nueva producción Que te acabo de comentar, Ramiro Que estaremos ya subiendo a las plataformas Esto es algo en vivo que es un tributo a la bachata y que espero disfruten mucho Sin duda alguna Estaremos pendientes, Víctor Y mientras tanto, ¿cómo te encontramos en las redes para escuchar tu música? ¿Cómo te podemos contactar también, Víctor? Bueno, me gustaría que se suscriban a mi canal Víctor Sao Oficial Bueno, te cuento, Ramiro No mucho me preocupé O sea, inclusive los videos que había producido desde un inicio Realmente estaban sueltos por ahí Nunca me preocupé en poner en mi canal Pero bueno, últimamente estoy trabajando en eso En promover mi canal Lo que se va haciendo Las novedades Todo lo estoy subiendo a mi canal de YouTube Entonces, como Víctor Sao Oficial Para que puedan escuchar mi música Lo nuevo que se viene También en Facebook me pueden encontrar como Víctor Sao Sí, el bachatero En Instagram como Víctor Sao Arroba Víctor Sao En Twitter como guión Víctor Sao Entonces, todo está relacionado con mi nombre Así es que siempre será un gusto el poder de pronto compartir De pronto Si me envía una solicitud Siempre estoy aceptando Estamos A mí me gusta mucho hacer amistad Hacer amigos Así es que estamos a la orden Y de pronto un número de teléfono Si me permites Voy a dar mi número personal 0998-745-616 Estaríamos a la orden De pronto Ya esto irá pasando De a poquito Vamos teniendo Eventos Un poco ya Digamos Para Para locaciones pequeñas Esperamos ya De que con el tema De la vacunación Y todo eso Realmente Esto se reactive Nuevamente Así es Víctor Bueno Todos Esperamos Que así sea Pensamos de que Toda esta situación Vaya mejorando Y pues bueno Esperamos de que así sea Para estar más tranquilos Y volver a hacer Nuestras actividades Que muchas veces Se han paralizado Por esta misma situación Víctor Te agradecemos Por habernos acompañado Y pues Nada más Si quieres enviar Un saludo cordial Quizá Nos has contado Que tienes familia Pues acá también En Loja Aquí en Catamayo mismo Catamayo Entonces No sé si nos envías Un saludo Y un mensaje Para todos quienes Te han estado viendo En este programa Víctor Gracias Mi querido Ramiro Gracias Leonardo Y a todos quienes Hacen este prestigioso Programa La verdad Qué gusto El haber compartido Este tiempo Gracias a toda la gente Que siempre Me ha apoyado De manera especial Un abrazo grande Para esa linda gente De Catamayo Que yo recuerdo Muchas veces Trabajé en Catamayo Yo creo que Unas seis veces Siquiera me habré presentado En Catamayo Y realmente Les llevo siempre En mi corazón A mi linda familia Allá en Catamayo A la familia Ordoñez Un abrazo fraterno Se les quiere muchísimo Esperamos pues ya Esta situación De la pandemia De alguna manera Pues nos Permita Viajar Visitarlos Porque como están Las cosas Todavía siempre Hay que tener cuidado Yo creo que como mensaje Siempre hay que cuidarse A pesar de la vacuna Porque no podemos Confiarnos Hay que seguir Tomando las Las precauciones La mascarilla El lavado de manos Y bueno Realmente Todos estos protocolos Que son muy importantes Para cuidar Nuestra salud Que es lo más importante Lo más preciado Que tenemos La verdad Así es que un abrazo Una vez más Mi querido Ramiro Y Leonardo Para todos ustedes Y para toda mi linda Gente De Catamayo De Loja Del país entero Y el mundo entero Que nos vea a través De las redes Gracias Gracias a ti Víctor Hemos conversado En esta ocasión Con Víctor Sao Un artista Del alma y corazón Un querido artista Ecuatoriano Gracias Víctor Una vez más Y estaremos siempre En contacto A ustedes amigos Muchas gracias Por habernos acompañado Una vez más En este programa Escenario Rostros que dejan rastros Mañana continuamos Con otro invitado especial Que la pasen muy bien Aquí se cierra el telón Volveremos con más invitados Y nuevas experiencias En nuestra próxima función Escenario Rostros que dejan rastros